Ciudades de amor vivas, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. María siempre están juntas en el Evangelio, cocinando, preparando todo para Jesús. Jesús que se hace presente en los abuelos, en los niños, en toda la gente. O sea, que Marta y María son la misma persona que ora, que ama y que sirve. Ese es el contemplativo que a la vez es un ingeniero. Marta y María son dos caras del ser orante, del ser consagrado, como nuestras mamás que tienen una profunda oración, porque amando profundamente a Dios, aman profundamente y sirven a todos sus hijos y a todos los necesitados. En esta ciudad de Dios hay muchas Martas, que han sido Marías o Marías, porque son Marías, que se transforman en Martas. Y damos a Dios la gracia de vivir con pasión, con alegría, con entusiasmo, el servicio generoso, siempre buscando en conciencia servir a Jesús en el más necesitado. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, que nos dé la fuerza para vivir siempre esta conciencia de estarnos sirviendo a Él en los demás. Y que nos dé su abrazo hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor.